¡Muy buenos días! Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, martes 11 de diciembre del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez, Raquel Ortega, estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en materia de noticias, comentarios, entrevistas en este mundo globalizado. Gracias a Telenor Canal 10, que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal hasta la provincia de Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, a la olímpica ciudad de la Vega. Al 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17, que nos abraza con la ciudad de los presidentes. Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana, a través de Canaán, en el 1014. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy, las condiciones van a estar muy similares a como estuvieron ayer. Poca posibilidad de lluvia. Este sistema anticiclónico en los diferentes niveles de la tropósfera está incidiendo para que haya poca ocurrencia de lluvia, pocos campos nubosos. No obstante, los vientos del este sureste, los vientos alicios, pueden producir algunos chubascos en la zona sureste de nuestro territorio. La temperatura va a estar algo calurosa durante el día, pero a medida que se acerca la noche, la madrugada, las temperaturas van a estar frescas, agradables, especialmente en la mañana, en la madrugada, en las zonas montañosas de nuestro territorio nacional. El día está hábil para toda actividad al aire libre, sol radiante en la mayoría del territorio nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, el día 11, martes, a solamente 16 y algo de días para la Navidad, para la cena de Navidad. Aquí estamos. Bien, producción, tienes preparado un interesante tema que trata sobre la escogencia de los jueces al Tribunal Superior Electoral, al Tribunal Constitucional, perdón, al Tribunal Constitucional, que fue ya dado los nombres ayer en el Tribunal Constitucional y ahí fueron elegidos al Tribunal Constitucional Alba Luisa Bier, Domingo Gil, José Ayuso y Miguel Valdés. Cuatro jueces que fueron elegidos al Tribunal Constitucional y ya esos cuatro van a formar parte de este importante tribunal. El Consejo Nacional de la Magistratura, ustedes saben que estaba evaluando a 47 jueces y de ellos eligió a cuatro. Ahí están los cuatro jueces que fueron elegidos, Alba, Luis Javier, Domingo Gil, José Ayuso y Miguel Valdés. Este Consejo Nacional de la Magistratura estuvo encabezado por el presidente Danilo Medina y se designaron ayer estos nueve jueces del Tribunal Constitucional. Se hicieron una serie de deliberaciones y procesos que se realizaron a lo largo de las últimas semanas. Los nuevos magistrados del Tribunal ya van a formar parte, ¿verdad? Según el magistrado Fran Soto, secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, indicó durante la rueda de prensa del Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional que Domingo Antonio Gil obtuvo los ocho votos posibles. Hay ocho, ¿verdad? Al igual que Miguel Valera, mientras que Alba Luis Javier tuvo siete votos y José Alejandro Ayuso tuvo seis de ocho votos. Estas fueron las formas como fueron elegidos. Repito, fue elegido por ocho votos Domingo Antonio Gil, también fue elegido por ocho votos Miguel Valera y Alba Luis Javier tuvo siete. Y Ayuso, José Alejandro Ayuso tuvo seis votos. El Consejo también eligió al nuevo primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, que será Rafael Díaz Filpo. No obstante, a esta votación se abstuvieron los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza y Josefa Castillo, quienes también integraron el Consejo Nacional de la Magistratura. Por el asunto este de la cuota del partido en oposición mayoritario. Soto dijo que para hoy a las 6.30 de la tarde en el Palacio Nacional se hará la juramentación de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Además, el Consejo de la Magistratura fue convocado para el 10 de enero del próximo año para definir el calendario de evaluación de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que para el 10 de enero para el 10 de enero van a reunirse el Tribunal Constitucional para elegir entonces a los de la Suprema. Aquí sí es que el gapela en enero cuando se estén eligiendo los jueces de la Suprema. Bien, esta elección que se venía haciendo hace semanas, que al principio tuvo algunos cuestionamientos, por ejemplo, en la entrevista que se le hizo a Ayuso, cuando el presidente se dirigió a Ayuso, se dirigió directamente diciéndole magistrado, lo que indica que ya estaba seleccionado. Y bueno, eso es parte del peso político porque apenas hay dos votos de la oposición en ocho que tienen que ver, incluyendo el mismo voto del presidente. Por eso dos jueces fueron elegidos con los ocho votos, la totalidad, los ocho. Hay uno que fue con siete y Ayuso que fue con seis. Pero antes de entrar en más detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día y de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana por el canal 10 de Telenor y su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez. Óyeme, Fulvio. Le traicionó su plan. Se le salió el refajo al presidente, magistrado Ayuso, que no complementa ni posee las características que muchos presentaron de juez. Sí, sí. Simplemente académico, de conocimiento de derecho internacional, pero también fue parte de un movimiento que apoyó a Danilo Medina. Indudablemente que se le... Se le fue la guagua al presidente con lo que estaba planificado. Si te fijas, no tienen... Y hay algo que yo quiero señalar y es lo siguiente. ¿Cómo podremos los dominicanos disfrutar al final o en algún momento de la independencia real de los poderes del Estado, del poder ejecutivo que no ejerza tanto poder sobre el legislativo y el judicial? El judicial debiera de estar inmaculado en un lugar preponderante de la vida nacional. ¿Y cómo es posible que se haga una convocatoria para ser juramentado en el propio Palacio y no en la Suprema, y no en el mismo Tribunal de Justicia? Sí. Por eso es que tenemos problemas y arrastramos problemas de imposición. Primero vimos que fueron muy, muy floja la presencia, solamente 72, a nivel nacional, optando por esas posiciones. Y luego, de esos 72, quedó en 42. Sí. Que debió de haber por lo menos 500 aspirantes ahí. Y es lo que he dicho. Pero hay desde el principio poca confianza, Francia. Y es lo que he dicho. La parte judicial bien ponderada debe servir estos eventos y estas oportunidades para valorar y reconocer al juez de ejercicio al nivel de presidentes, de cortes, en fin. Que tienen la característica y la vida y el bagaje del juez. No obstante, el Partido Revolucionario Moderno, en presencia de Josefa y Paliza, en la rueda de prensa que presentaron, agregaron que se eligieron dos jueces de carrera y abogados constitucionalistas. Y que cuatro jueces capaces y que se está esperanzado que hagan un ejercicio a la altura del país, que hagan un ejercicio a la altura del país y que evitaron que hubiera una repartición grotesca. Eso sí. Hay que reconocer la parte de que Cristóbal Rodríguez no está, porque fue pésima a pesar de todo su ego de conocimiento. Pésimo en referirse a lo que se le objetaba, que fue el abogado que participó de forma directa en el dictamen para condenar a la República Dominicana en un organismo internacional. Señores, ¿ustedes saben lo que significa eso? Sí. ¿Eh? Que procurara con sus conocimientos y su gestión a la condena de su propio país por un asunto de intereses. Eso fue la objeción a Cristóbal Rodríguez. Sí. Y tú sabes una cosa, se logró y se evitó que este individuo fuera al Tribunal Constitucional, puesto que era una amenaza directa a las decisiones ya tomadas por el propio Tribunal Constitucional, que tiene vínculo, es vinculante, que no puede ser, no está hábil de ningún recurso. Sí. Y que ellos han criticado desde el inicio la decisión 168 del Tribunal Constitucional, que el propio presidente en un momento se vio obligado a defender en La Habana y en otros foros, cuando trataron de, ¿recuerdas? Sí, sí, recuerdo. Entonces, esa intención, a Dios las gracias, que lo hemos superado, y esperamos que estos jueces tengan en sí la interesa y la decisión de llevar allí sus conocimientos, pero sobre todo en sus actuaciones, dar muestra de compromiso constitucional y de país con la justicia dominicana. En un principio, Josefa Castillo sometió una moción de que fueran elegidas dos mujeres y dos hombres, que haya equidad, pero esto fue descartado y simplemente se siguió el procedimiento y se eligieron los jueces que ellos pensaron representan más los intereses de la nación en el asunto constitucional. En proceso, ellos decían, bueno, vamos a retirarnos de aquí, aquí no hacemos nada, pero se mantuvieron defendiendo la voluntad de la mayoría de la población. Eso agregó Paliza en la rueda de prensa ayer. Bueno, lo importante es que... Lo correcto es permanecer y pelear adentro. Y dejar la impronta de su opinión y de sus contradicciones, porque en los puntos controvertidos que son los que pueden discutir, aunque no logran consenso por la minoría en el seno de ese consejo, no obstante, queda la impronta y de las observaciones que ellos hacen al respecto. Claudio Aníbal Medrano, quien ha sido nuestro... Excelente representante. Representante. Sí, excelente. Llegará el momento en que deberá de ser tomado en cuenta. Y esperamos que esos jueces, los que no fueron electos, entre ellos, y esos proponentes, tengan la oportunidad, porque ese es el mecanismo de elección en las altas cortes. Le correspondió al Tribunal Constitucional. Sí. Pero está en camino la Suprema. Ya ustedes saben que se cambió. El día 20 de enero hay convocada reunión para el itinerario que van a hacer la agenda para elegir lo de la Suprema. Correcto. Que ahí sí es que el gapela, decía yo, Fran. Sí. Estos jueces van a sustituir a Víctor Gómez Berger, a Leida Margarita Piña, a Delsos Reyes y a Yutin Curi. A Yutin Curi. Cuatro jueces que ya cumplieron su plazo. Sí. Porque esto tiene un plazo que perime y tiene que estarse cambiando. Que del litoral político hay interés de sustituir a Milton Rey Guevara de la presidencia del tribunal. Y yo he dicho que de la opinión o del concepto emitido por el magistrado Aníbal Medrano en su participación, en su evaluación, pudimos darnos cuenta que el magistrado Medrano le saca la castaña del fuego a la cuestión o la disyuntiva que tenía el consejo para decidir si implicaba alguna situación en un candidato que tuviera vínculos con algún partido o con la vida política. Y el magistrado Medrano le resolvió eso con su opinión, digo yo. Sí, se lo resolvió. Definitivamente le desmontó el escenario porque se supone que somos individuos, seres humanos, mortales, no inmortales, que cometemos errores, que tenemos debilidades, pero se acentúa que el que lleva la carrera del derecho y va con intención de asistir a la justicia para ser parte o miembro, se reviste de una responsabilidad inmensa, inmensa. Que, no obstante a sus lineamientos políticos y a su participación en algún momento... Representa a la nación. Representa a la nación y los intereses del pueblo dominicano. Sí, total. Es ahí donde se diferencia el individuo y el profesional. Y tiene que tener también una parsimonía y una cordura y una paciencia y una capacidad de asimilación de diferencias para luego sustraer unos resultados... Los mejores resultados. ...que sean en beneficio de la nación. Y que sea justo. Mira, Francis, la dinámica que se usó es que al juez, a la persona aspirante, ¿verdad? Se le daba cinco minutos para expresar su trayectoria de carrera y luego su motivación. Después de eso venían quince minutos de preguntas que le hacía el jurado, ocho, ¿verdad? En total. Y le hacían esas preguntas y tenía que responder en no más de quince minutos. Varias preguntas a las que le fueran sometidas. Esta dinámica fue la que se usó, se transmitió a nivel nacional por algunos canales nacionales y locales. Y ya ustedes saben el resultado, los jueces que fueron elegidos. Ojalá y ellos tengan sobre sus hombros las mejores decisiones para la nación dominicana. Porque vivimos en un tiempo algo de mucha convulsión y se están tratando temas bien delicados, como es el tema de la migración, el tema frontaliza, el mismo tema de los derechos humanos, el tema también de estos casos que se dan que declaraba derechos humanos ayer 125 personas asesinadas extrajudicialmente por la Policía Nacional simplemente en intercambio de disparos. Y hay una serie de temas coyunturales que vinculan directamente a diferentes estructuras dentro del país que ellos tienen que tomar decisiones para que nos sigamos encauzando, ¿verdad? Fíjate algo. En un estado de derecho, ¿qué es lo que necesitan? Es importante eso que tú dices, porque aunque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de acción directa, sino que se activa cuando se advierte una violación constitucional, un derecho fundamental. Es ahí donde se activa la luz de la constitucionalización de los actos o procedimientos en el país. No importa en qué estamento, público hasta privado. Es decir, que nadie está exento de ser evaluado y calificado por una decisión constitucional en el tribunal. Ese es el alto grado o sentido que tiene el tener un tribunal constitucional que a raíz de la reforma del 10 fue instaurado en República Dominicana y en el 12 se le da vida. Milton Rey Guevara inicia como presidente y tiene un periodo de 12 años, así está designado. Y fíjate que donde se fundamentan los principios del desarrollo de la nación está en un estado de derecho. Que sus tribunales funcionen independientemente y sus tribunales puedan ejercer justicia. En este caso el Tribunal Constitucional. Cuatro jueces elegidos ya van a ser hoy juramentados a las 6 de la tarde. Alba Luis Abier, Domingo Gil, José Ayuso y Miguel Valdés. Esto es de mañana, así iniciamos. Manténgase ahí, en breve volvemos. ¡Gracias! 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 La Dominicana lo tiene todo. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. ¡Nos vemos mañana! Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Muy pronto, en la Avenida Libertad, disfrutarás de un punto de encuentro para toda la familia. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, seguro, donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio. Porque ahora estar más cerca es más barato. Espéralo muy pronto. Supermercado por venir. Avenida Libertad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Creía que para encontrar una óptica donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas, tenía que salir de aquí. Pero no, vine a la óptica máxima visión. ¡Wow! Y quedé sorprendida. Encontré Gucci, Michael Kors, Bulgari, Carolina Herrera, Tom Ford y más. Yo, al igual que Nieves, creía lo mismo, pero ella me convenció. Aquí encontré marcas como Carrera, Armani, Tommy, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Cartier y otras. Entre tantas marcas, modelos distintos y modernos, lo más difícil para mí fue elegir. Yo con mi salud y mi imagen no invento, pero la gente de máxima visión nos convencieron. Aquí en San Francisco, calle Castillo, esquina La Cruz, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de... ...barato que Banshee no vende... Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de... ...supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle Principal, número 34A, Las Guarnas. Gracias, amables televidentes, por permanecer con nosotros en De Mañana. Recuerde que somos un programa de análisis, de entrevistas, de información constante, noticias. Ayer habíamos comentado que un fenómeno no visto, muy común, no es común verlo en Villatapia, donde se buscaba agua y apareció una corriente fuerte de aire o gas. Pues finalmente, en el día de ayer, Energía y Mina confirma que se trata de una emanación de gas en Villatapia. Ellos tomaron muestra, el Instituto de Biotecnología, están investigando si se trata de gas natural y mientras tanto dijeron que puede ser inflamable que se mantengan un kilómetro a la redonda sin afluencia de personas hacia allá. Eso dijo... Para que no pase lo que pasó en Villas Agrícolas. Mira qué coincidencia tiene la vida. Entonces, son otras de las bondades de este país. De la naturaleza. Y de este país, señor. Ya se escucha la música, nos advierte que Vladimir Paula ya está más que listo. Buenos días, Vladi. Hola, ¿qué tal, Lord Estano? Hola, muchachos. Bien. Bien. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Hola, Francis. Hola, Fulvio. Aquí estoy, hermano, esperando tus noticias. Bueno, esa sonrisa de... Te estás riendo solo porque... Está casi de cumpleaños. Bueno, es mañana. Es mañana. Es mañana. No, sí, bueno, hemos comenzado desde ya. Nos hemos propuesto desde hoy reír, disfrutar. Desde siempre ha sido así, pero hoy, ¿verdad? Iniciamos ya la cuenta regresiva. No, lo que sucede es que hay cosas, señores, que detrás de cámara... Nosotros contamos con un equipo fenomenal detrás de cámara y hay cosas que suceden, ¿verdad? Y que a tempranas horas de la mañana uno se entretene y se siente bien. Fulvio, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios, esperándote. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para ustedes, hermanos del alma, Francis, Fulvio, y para todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día en el aire de mañana. Rusia envía bombarderos a Venezuela para ejercicios de defensa. Rusia desplazó dos bombarderos para ejercicios destinados a la defensa de Venezuela, cuyo gobierno denuncia continuamente planes de Estados Unidos para agredirlo, según anunció ayer el alto mando militar venezolano tras el arribo de la aeronave. Veremos las imágenes al momento en que llega a Venezuela y escuchemos. Intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeropatial rusa y Venezuela. Nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. Imágenes, repito, en el momento en que ese bombardero llega en el día de ayer a Venezuela. Todo esto como manera de decir, miren, espérense, ¿eh? No inventen que nosotros estamos con los venezolanos, los rusos, y tenemos como también responderle ante cualquier ataque e intento de golpe de Estado. Tormenta de nieve deja varios muertos en los Estados Unidos. Cuatro muertos, decenas de heridos y cientos de personas sin electricidad es el resultado de la tormenta de nieve en los Estados Unidos, especialmente en Carolina del Norte. Más de 900 vuelos han sido suspendidos debido al mal tiempo. Veamos. Mamá va a enseñar a los dos también, sabiendo que sus hijos ya no van a regresar y decirles que la querían de vuelta. Está un poco fuerte. Demasiado. Demasiado fuerte. ¿Y eso qué? El viento especialmente. Ahí están las imágenes. Señores, en el ámbito nacional, escuelas afectadas por explosión de poliplas reciben ayuda psicológica. Así que, declaraciones. Vamos a ver, señores, esta información. Adelante. Bueno, el motivo de que no se dio docencia hoy es porque tienen los maestros y entre las directores tienen una charla sobre el manejo a los niños, cómo evitar el conflicto, la temorización de lo que pasó el día de la explosión, para saber controlar el manejo físicamente, mentalmente, a respecto a los niños. Por eso no impartimos hoy docencia al respecto de esas normativas. ¿Cuáles años sufrió este centro educativo y qué trabajos han estado realizando hasta el momento? Bueno, una de las aulas sufrió grietas y tuvimos deterioro en unas pizarras también, pero por ahora solamente tenemos esas anormalías. ¿Han estado trabajando en la remodelación del centro educativo? Ahora mismo no. No he estado todavía en representación de... O sea, han venido sí a supervisar, pero todavía no han tomado medidas contra lo que van a realizar. Bueno, ahí está, caramba, muy lamentable, apena bastante lo que ha sucedido por allá, la explosión de Poliplas, mantiene a esos niños traumatizados y han tenido que recibir ayuda psicológica. Es lamentable, muy lamentable, caramba. Miren, y era un hombre a tiros en medio de atraco en San Francisco de Macorís, José Antonio Paula Almanzar, a ser atendido en un centro de salud privado de esta ciudad, narró que mientras llegaba a su casa fue abordado por el individuo, le disparó y emprendió la huida. Así que ahí vemos las imágenes en el momento en que fue trasladado a un centro asistencial aquí en San Francisco. Veamos. Bueno, ahí está, caramba. José Antonio Paula, herido, en medio de atraco anoche aquí en San Francisco de Macorís. ¡Wow! Miren, una mujer denuncia abuso por parte de agentes de la DNCD. Vamos a ver, porque ella dice que llegaron allá a su casa, comenzaron a causar destrozos o daños en su hogar, buscando a una persona que no estaba. Adelante. Yo vine a hacer una denuncia porque la NCD se me tiró el sábado a las 5 y 45 a mi casa, buscando a... ¿Y entonces? Tiene dos meses preso. Yo le dije que él estaba preso y ellos llegaron y como que entraron. Entonces yo vine ahora aquí al palacio a poner una denuncia. Y lo que me dicen que no, que yo no puedo ponerle denuncia porque ellos tenían una orden del fiscal. Entonces yo me pregunto, ¿orden del fiscal para quién? Para mí. Porque gracias le doy a Dios, tengo 17 años trabajando en el hospital San Vicente de Paúr, soy una madre soltera, tengo 7 niños en mi casa, somos 3 mayores y trabajamos. Y hasta ahora yo soy una señora decente. Ahí están las imágenes y las declaraciones de esta señora quien denuncia abuso por parte de la DNCD. El Falpo realiza sancocho, otro más, en San Francisco de Macorís, esos azopados, sancochos navideños que se han estado realizando. Adelante. Bueno, nosotros, el Falpo y acompañados del Movimiento Social y Popular, San Francisco de Macorís, una vez más estamos haciendo un azopado navideño que tradicionalmente ya es una costumbre de nuestras organizaciones y del Falpo en toda la época navideña de diciembre, hacer los azopados populares en distintos sectores de San Francisco de Macorís. Es un método de protesta acorde a la época donde compartimos, pero a la vez le recordamos a las autoridades que no hemos olvidado la demanda más sentida de estos pueblos, como es la construcción de hospitales de especialidades, la salida en agua, como es justicia para el compañero Vladimir la Antigua Valdera, que sigue impune el caso por las autoridades, entre otras reivindicaciones más. Así que estamos acá, continuaremos la próxima semana, y esto es algo para que siempre se mantenga la dinámica del Falpo, de los movimientos sociales, en cualquier época del año, estar presente, estar con los pueblos de la mano en todas las épocas. Bueno, ahí está, muy bien. Poste de tendido eléctrico a punto de colapsar representa un peligro en el sector del capacito. Miren esto, ya hemos denunciado y denunciado esta situación. Se soporta ahí por el tendido eléctrico, pero ya este poste, señores, es increíble. Miren esto, ahí está. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Este panelu tiene aproximadamente casi tres años en esa posición. Eso está a punto al KS. Es muy peligroso porque por aquí hay un tendido eléctrico y hay tendido de cable, de todo. Y sería un peligro que ese palu siga en esas condiciones de que están. Ahí está, señores. Denuncian peligro, inclinación de pared en el sector Las Flores y en San Francisco. Una vez más también denunciamos esto. Esta es la pared del cementerio que lleva también años en esta situación y atemoriza a los moradores en el sector Las Flores. Adelante. Esos niños que salen de la escuela hasta 15 y 20 juntas. Esa pared se cae 15 y 20, entonces ahí se va a lamentar después que suceda eso. Y eso con dos, tres puntos de cemento y un quintal de varilla. Hace una pared de amarre ahí y eso se resuelve. En este país hasta que las cosas no suceden no arreglan nada. ¿Usted me entiende? Tienen esa pared, tienen que arreglarla. Vinieron, mocharon una mata porque las raíces le estaban haciendo fuerza para afuera y no hicieron nada. ¿Están esperando a que aplasten otra gente? Para resolver, porque aquí esas son las ideales de este pueblo que las cosas hasta que no suceden no arreglan nada. ¿Estás, señores? Situación muy difícil, repito, y que mantiene atemorizado a los moradores en el sector Las Flores. La situación de la pared, una de las paredes del cementerio municipal. Detienen hombres tras realizar varios disparos en el sector El Madrigal. Vamos a ver entonces la información ofrecida por la relacionista del Comando Regional Orestes. Adelante. Fue apresado por miembros de la policía Virginio Almanza Artaveras, quien reside en el sector El Madrigal, por el hecho de este ser sorprendido realizando disparos innecesarios en el referido sector, utilizando la pistola marca Helwan, calibre 9 milímetro con su cargador y tres cápsulas para la misma, la que portaba sin ningún tipo de documentos hasta el momento. En cuanto al prevenido y el arma ocupada, se encuentran en poder del Ministerio Público. Mire, señores, atletas denuncian precariedad en servicio de comida en los Juegos Deportivos Nacionales. Adelante. A las actividades siempre hay muchas debilidades en las cuales son parte de la organización donde esas debilidades pueden seguir mejorando. ¿Cuáles debilidades son que ustedes se refieren? Por ejemplo, tenemos los dos comedores, donde solamente está un solo habilitado y por eso algunos equipos llegan tarde a la diferente disciplina de la Juegos. ¿Usted cree que algunos atletas se cansan sin comer? Sí, señor. Miren el caso, debido a la misma fila, no quieren entrar. Y ya tenemos juego a las 9.30. Entonces, si ustedes no almuerzan, ¿cómo ustedes van a competir? El ánimo se nos va al piso. Bueno, ahí está, señores, la denuncia por parte de esos atletas. En tanto, que en ese mismo ámbito, la Federación de Tenis denuncia la eliminación de los Juegos Nacionales sin competir. Adelante. Se pautó, según nos indican temprano, de que se iban a jugar las semifinales, supuestamente para evitar si seguía la lluvia. Entonces, los jóvenes de San Francisco se vieron muy atenuados en los Juegos, porque les tocó como el equipo de Asturo, el equipo de Santiago, y entendían que, como estaba pautado en el calendario, que se iba a realizar el juego hoy, en las semifinales, y se retiraron. Entonces, nos dieron default. Hemos estado conversando con las personas para ver si se puede resolver esta situación y jugar. Hasta ahora ha sido infrustuoso. Los resultados han sido negativos, pero vamos a tratar de conseguir ese objetivo. Han habido algunas situaciones que no nos ayudan, porque en realidad no se estuvo en la reunión, pero tampoco nos informaron de que iba a ser así. Bueno, ahí está, señores. Esos Juegos Nacionales que se vieron o se han visto opacados. Terrible lo que ha sucedido con esos Juegos Nacionales. Creo que serán ya recordados como los peores Juegos Nacionales de todos los tiempos de nuestro país. ¡Qué lamentable! El agua número uno preferida por todos los nordestanos es Agua Randi-Lar. 100% verificada con sistema Osmosis. Tan dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno en consumo de todos es Agua Randi-Lar. Exquisita. ¡Qué bueno! Miren, no hay tiempo para más. Gracias a todos por permitirnos llegar hasta sus hogares. Feliz resto del día. Compañeros del alma, ha sido todo por el momento. Francis Fulvio, regreso con ustedes. Y saludenme a Raquel si ella está por ahí. Bye, bye. Muchísimas gracias, Vladi, por este parte noticioso que nos presenta. Y de inmediato, presentarles a ustedes nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Julio. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Igualmente. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. La verdad es mi partido. Gracias por estar ahí. Y bueno, ya llegamos al martes, martes 11, día de San Damaso, según la Iglesia Católica. Así es que a todos los que lleguen por nombre de Damaso, bendiciones, felicidades en su día. Un día también cargado de muchas informaciones para comentar. Sí, pero antes, Raquel, ¿cómo están las aguilitas? Bueno, Fulvio, ¿tienen esperanza todavía? Todavía. Sí. ¿Tú sabes qué pasa con las aguilas? Están peleando calificar en el cuarto lugar. Con las aguilas de Norteamérica, canadiense y americana. Que cuando ya están bien entrujadas, se distancian para venir con nuevas alas, nuevas, como jóvenes, resurgen. Claro, mi querido. Y en cuestión de juego, no se acaba hasta que no se acaba, como dicen por ahí. Hay las aguilitas que solo le quedan tocones. Tú sabes que la pelota es redonda y viene una caja cuadrada, así que hay mucha sorpresa. Muchas noticias, entre ellas están esas partes de lo que son los Juegos Nacionales que se están llevando a cabo en la provincia de Hermanas Mirabal y Duarte y Espallar, Moca. Y, señores, precariedad en la alimentación. Ya eso era de esperarse por las mismas condiciones que se están dando en los Juegos Nacionales. Eso es terrible lo que está pasando. Y sacaron también la Federación de Tenis de San Francisco, de los Juegos. Sacaron la disciplina de tenis de campo, de los Juegos Nacionales. Ahí presentan los Juegos. Después de haber estado calificados, porque ustedes saben que hubo un proceso de selección por zona. Yo no entiendo, yo tengo aquí, yo tengo a mi mano aquí la programación de hoy. ¿Y tú sabes lo que yo vi, Raquel? ¿Qué tú dices? Todavía ayer poniendo letrero y pusieron un letrero en Moca, que va en Hermanas Mirabal. O sea, vayas, vayas publicitarias. En Moca dice, bienvenido a Hermanas Mirabal en Moca. De un desorden tan grande que hay. ¿Será que no saben leer lo que estaban instalando? Un desorden, un desorden. Mira, hermano, ya lo que faltan cuatro días y todavía están poniendo letrero, Fran. Tengo aquí en mi mano la programación de los Juegos del día de hoy. Viéndolo en el celular no entiendo. Aquí está la vega, en cuestión de natación, piscina, piscina olímpica de la vega. Pero no se había anunciado que iba a jugar en la vega. Si no, cede Hermanas Mirabal, sucede la provincia de Duarte. Mira, eso es para allá. Entonces veo que tiene asignado ahí natación. Todos los acontecimientos están sucediendo en las Hermanas Mirabal. Bueno, pues se cede. No, 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 no. Me refiero a muchas actividades que Jaime David lleva allí. La lleva por los moños. Sin la debida preparación para poner en el tapete a su provincia. Es un ego. Yo digo que es un ego. Porque de todas las provincias del país es la que más visitan los ministros, es la que más visitan los que se yo qué. Es la que más reconocimiento tiene. Eso es bueno, pero hay un exceso. ¿Por qué? Porque tendría que tener un mayor efecto hacia la población y hacia la economía de esa sociedad. O sea, pierde efectividad. Tú puedes hacer muchas actividades, muchas actividades, muchas actividades. Tiene el año entero que la casa comunitaria, que la que se yo qué, que la... Pero satisface al ego del grupo que lo promueve y la población ajena, distante a esa realidad. Porque debiera de estar involucrado todo y hacerse mejor planificación. Con respecto a los juegos, se nota la... La... El desbordamiento de lo no planificado. El tiempo quizá no fue suficiente. No, por nada. Debieron hacerse las instalaciones con todo el tiempo prudente para que se hicieran de buena calidad y quedaran para la posteridad. Sobre todo, hay muchos elementos ahí en tomar y considerar. Sin embargo, sin embargo, es un privilegio y un honor que en una provincia se realicen los Juegos Nacionales, sobre todo porque hoy día está como centro de atención hermanas Mirabal en todo el país y a nivel internacional. Claro, tiene sus ventajas y sus ventajas, tiene sus luces y sus sombras. Y ojalá que las luces sean más, que se trabaje para ello. Todo debe servir para reflexionar. Ahí lo único que puede hacerse fue los apartamentos para ser repartidos, para ser una nueva comunidad en Salcedo. Bueno. Pero no va a haber comunidades deportistas que van a ser elegidos para ir a los Panamericanos ni para ninguna Olimpiada. Bueno, por otra parte, Francis, siguen los atracos en San Francisco de Macorís. Ahora, el señor Antonio Paula, José Antonio Paula, llegando a su casa, Francis, con un racismo de guineo en un motor, le pegan un tiro, lo tumban con tu racismo de guineo. Señores, lo que está pasando en San Francisco de Macorís, está pasando en todo el país, pero San Francisco de Macorís, que continuamente están los incidentes donde hay motores involucrados. Y la policía amén, gracias. Amén, gracias. Esto no puede seguir ocurriendo. Esto le causa demasiado pesar a la familia y a cada uno de los municipios de San Francisco de Macorís. Ahí tenemos al señor, un señor mayor, que ya va para su casa llevando comida a su familia. Le pegan un tiro y lo tumban con todo para quitarle. Por todo, sí. ¿Y dónde está la Navidad segura? Yo no sé. ¿Tú has visto a la policía y la guardia en las calles y tiradas? Bueno, yo no la he visto todavía. Lo que hay en la policía es que hay unos cuantos abogados que se quejan que no le permiten entrar a la policía. No sé qué ha dicho ese abogado o qué está pasando en la policía. Que es una institución de servicio. Yo soy de lo que creo que la diferencia que hay de la autoridad ejerciendo su mandato, cuando se trata de un conato, una situación donde la policía tiene que intervenir para preservar el orden, es una cosa. Ahora, cuando se da un servicio en la sede policial, es de atención al ciudadano, de atención y orientación, porque no todos estamos capacitados para ejercer la ciudadanía plena, para buscar un servicio en la policía. Es muy complicado. Ahora, los abogados tienen que visitar la policía, porque allí inician muchos de los procesos, ya que hay detenidos, ya que hay situaciones que allí es que se llevan, porque hay una fiscalía y debe dar el servicio, y eso debe ser un espacio abierto. Tenemos una llamada, vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo se puede? Adiós. Hola, hola. ¿Para qué lograr con el final? Tranquilo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y tú cómo te sientes? Muy bien, feliz Navidad. Gracias, igual para ti. Mira, hablando sobre los vuelos nacionales, el tema que ustedes estaban tocando, y que se están celebrando hoy en el Manamira Valle, que para esa sede, esa provincia, se llena de orgullo y se llena de júbido. donde yo participé de algunas actividades, donde yo participé de algunas actividades, pero cuando yo vinco a la ciudad, a esa ciudad, se cambia la cara de esa provincia. Esa provincia es abierta, pero no ha tenido el desarrollo sostenido que debieran de tener. Y con tantos funcionarios en todos los gobiernos. Sí, pero independientemente, mira, la importancia de los juegos, llegar a tenerlos después de 12 años, y que se ha logrado gracias a este gobierno. Usted no, hay que decir muchas cosas, que muchas veces usted no se atreve a decirla, y que vemos a Salcedo hoy, afastadito, que tenía tiempo. Gracias a este gobierno hay 8 años que no se celebraba Juego Nacional. 12 años, sí, 12 años. Entonces, que primero hacer otro ministro, que sube de este mismo, y que llegue el ministro de turno, o el gobierno de turno, y le da el aval necesario para que esta provincia, el dinamismo que está llegando a la provincia de Salcedo, nunca se había visto como se está lanzando estos 10 días. Sí, indudablemente. Esta instalación en el sistema, renunciamiento, esa pista de atletismo, moderna, donde vemos la instalación hospitalaria, de los apartamentos, que es una ciudad para la provincia, para los municipios de la provincia de Salcedo. De manera, ¿quién quiere destacar eso? Pero los alimentos, señores, son cientos de atletas que están aquí instalados, donde hay que llevarles todas las necesidades. Aquí se están preparando los alimentos. Van a haber fallas, señores, porque son muchos alimentos. Ahora, son alimentos deportivos, son alimentos de calidad. No vamos a flotar. Hay cosas que quizás tú no conoces, tú no has visto, tú no has investigado. Yo he visto, yo estoy hablando porque tengo conciencia... Huevos han conchado y dinero no duro. Lara, dime, Francisco. Mira, todo eso está bien, pero tú dijiste la palabra clave. No se traduce en beneficio de la colectividad, ni Salcedo lo está aprovechando. Solamente lo está aprovechando quien en el ego de Jaime David, de hacer todo a la vez, muchas cosas, muchas cosas, pasar cedo, muchas cosas, nadie se ha conectado más que el grupo que él dirige. Tú sabes, Francisco, mira, quien se está beneficiando... No, no, no te estoy diciendo de beneficio. Entonces, lo que hay que destacar yo hoy, es que la provincia está al cero. Hay huevo. Va a tomar un revuelo económicamente importantísimo, y que gracias al presidente, que se empeñó a invertir una cantidad importante de recursos del Estado, a esa provincia. Eso es lo que hay que destacar, es que el presidente se está llevando, se está llevando los juegos maravillosamente. Ahora, hay fallas. La vega, con las instalaciones, también fue lejos, la parte de natación. En San Francisco de Madrid, también hay varias disciplinas deportivas, están llevando, ustedes tienen que tener conocimiento, y manejar esa parte. Y otras provincias, que han tenido que decir, que han hecho destacar grandemente, la inversión que se está haciendo. Muchísimas gracias, Lara. Y la provincia van a mirar. Muchísimas gracias, Lara. El país entero tiene conocimiento de que San Francisco, y la provincia de Madrid. En primer lugar, Raquel, en primer lugar, no hay que darle gas al presidente. Fueron ocho años sin juego nacional, eso está pautado cada dos años. Y esos son recursos del Estado. Ahora, yo espero que la Cámara de Cuentas tenga recursos, que no diga que no tiene, para que audite esos juegos. Porque lo que se está dando ahí, con los recursos del Estado, de cada uno de nosotros, tiene que auditarse. Tiene que auditarse. Bueno, nos toca una breve pausa, señores, retornamos con más aquí en De Mañana. No le cambies, quédese con nosotros. Juego Nacional. Arrancó la fiesta de fin de año, y con ella Telenor inicia, la fiesta de diciembre. Millones de pesos en premio, reconocimientos a la fidelidad de colaboradores, con más de 15 años, en la música, Rafi Cruz, y el caballo Johnny Ventura. Telenor solidifica el liderazgo como medio de comunicación en el país y la región. Y lo más importante, en cada colaborador, está Telenor. Telenor, más rápido. Telenor, 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 Ver la dedicación, progreso, y calidad de vida de mi maestra de artes, inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero, y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. VEN aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Martes 25. ¿Y sé? ¿Para qué cose el día de Navidad? Martes 25 en el Club de Mayoristas de San Francisco de Macorís, ¡Antonis Santos! La tradición de Navidad en San Francisco, con el mañinbe. Información 809-588-6308. Boletas a la venta ya, en el Club del Mayorista, Javier Celular, Aguarrandi, Tienda Eva, y Estación Texaco del Vaya. ¡Cúmprala! Invita a Telenor, tu mejor imagen. ¡Cude2! ¡Cude2! ¡Cúmprala! ¡Fu! ¡Cude2! 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 Muy pronto, en la Avenida Libertad, disfrutarás de un punto de encuentro para toda la familia. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, seguro, donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio. Porque ahora estar más cerca es más barato. ¡Espéralo muy pronto! Supermercado por venir. Avenida Libertad. A la VER RD. A la VER. Asociados con el servicio. Gracias por continuar con nosotros acá de mañana, chicos. Ustedes tienen excelentes recomendaciones. Adelante. Sí, si quieres verte bien, Raquel, y cuidar tus ojos también, óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Los mejores lentes profesionales e internacionales con una exquisita atención. Usted tiene ahí cristales de primerísima calidad, monturas de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tus ojos. Ahí tenemos también empleado bien, 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 pero muy atento para que sus ojos estén bien cuidados. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Calle Castillo, Esquina La Cruz. En el teléfono 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanzar. Les recuerda que no deben salir de la juarana porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Un supermercado repleto y por departamento. Vegetales frescos, productos frescos, área de cuidado personal, delicatese, liquor store, un stand de Telenor para allí realizar los servicios que ofrecemos, juguetería, heladería, escolares, todo lo que usted busca. Estamos en la calle principal 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Bueno, ya es tiempo del tema central que ahora le toca a nuestra querida Raquel Ortega. Muy, muy buena. Muchas gracias, Fulbuk. Gracias, Francis. Y a ustedes, amables televidentes, por continuar con nosotros. Actualizamos dos temas y sobre todo, y uno como parte final también, caso sentencia de Emily Peguero, el tema de Villa Tapia que ayer fue noticia, sobre todo unas personas que descubrieron un gas que estaba emanando y además el tema de Poliplas, los actualizamos y comentamos aquí con los chicos. Pues comenzamos con Villa Tapia. El Ministerio de Energía y Mina en el día de ayer, pues determinó, confirmó la existencia de una emanación, presumiblemente de gas natural, en Villa Tapia, unos de los municipios de la provincia hermana Mirabal. Reveló además el Ministerio de Energía y Mina que ha dispuesto estudios geológicos inmediatos para determinar la dimensión del fenómeno. Miren ahí, esa zona que forma el bloque del Ciba Oriental, dice que el ministerio que tiene potencial de hidrocarburos, donde la institución había rescatado 632 kilómetros de línea sísmica, área que ahora está siendo agregada al proceso de subasta que será lanzado próximamente. Además, advirtió que la sustancia en emanación se registra en presiones activas desde el pasado miércoles 5 de diciembre es inflamable, por lo cual el ministerio recomienda seguridad, restringir con un perímetro de un kilómetro la presencia de personas. Además, el ministerio y el Servicio Geológico Nacional se encuentran en la zona desde ayer, haciendo este levantamiento técnico porque dicen que no hay perforaciones con registros en Dillatapia. Desde el lunes, Bolívar Rodríguez, encargado de energía renovable del Instituto de Innovación, Biotecnología e Industria, tomó muestra del gas y ha determinado su composición. Así es que así están las cosas, actualizamos este tema porque causó bastante preocupación este hecho de que encontraran ese gas saliendo de ese territorio y dice el ministerio que desde ayer ha suscrito un contrato con la firma Wood Mackenzie que le acompañará en la realización de una ronda petrolera en el proceso competitivo para la comprensión y exploración y explotación además de los hidrocarburos en territorio de República Dominicana. El asombro que tenían los compueblanos, los municipios de Villatapia, era para tomarle atención y ahí está. Esta investigación ha sido realizada en el día de ayer y han determinado de que sí, gas presumiblemente inflamable. Así que pudiera haber una explosión en algún momento y Dios libre que haya consecuencias fatales. Mientras tanto ellos tienen la responsabilidad, el Ministerio de Energía y Minas, de dar seguimiento y como ya le actualicé y le di los datos que ellos han dado a conocer a través de la prensa, pues entonces están en un proceso de investigación científica y geológica para determinar y han sellado el espacio a que no se acerquen un kilómetro de distancia, sobre todo que no permita presencia de personas en esa zona. Ahí está, interesante de que reaccionen, de que actúen con rapidez, porque la consecuencia fue, como tú bien conoces, sobre todo este tema, pudieran ser desastrosos si los comunitarios no hubiesen prestado atención y hayan detonado la alarma de la presencia de este gas mientras ellos estaban haciendo esa excavación y emanó ese gas inflamable prácticamente. Mira, ese tipo de suelo de Villa Tapia es un suelo que arriba tiene un tipo de suelo que se llama Montmorilonita, que contiene arcilla expansiva y luego hacia abajo tiene ya la arcilla plastilina y empiezan a aparecer las rocas. Parece que al perforar los otros 20 pies que ellos estaban hablando, entonces rompieron la tapa del corcho de la cerveza. Vamos a decirlo así para que nos entiendan. Y brotó. Ahí entonces se pone al descubierto esta gran cantidad de gas, en este caso gases. Vamos a esperar los estudios definitivos y también hay que esperar la cantidad, que se haga un estudio profundo para determinar la cantidad, si es viable económicamente. Ojalá y así lo sea, aquí hay mucha generación a gas natural y de ser así son otras de las bondades que tiene nuestro país. Y que ojalá sea bien aprovechado. No entiendo la parte de la información que das. La zona forma parte del bloque Cibao Central con potencial de hidrocarburos. Así es. Donde las instituciones habían rescatado 632 kilómetros. De línea sísmica. De línea sísmica. Área que ahora está siendo agregada al proceso de subasta que será lanzado próximamente. Es decir, agregado al proceso de subasta. Sí, te puedo explicar. Mira, diferentes empresas han estado haciendo investigaciones por licitaciones que le ha tocado parte de geografía nacional. Una de ellas es esta Cibao Central, que va hasta Caño Azul, de Bajo Yuna. Va esta parte. Y por eso que habla de 600 y pico de kilómetros de línea sísmica. Y como bien habla la nota también del ministerio, ellos han hecho un acuerdo con la compañía Wolf McKinsey, que es la que está haciendo la investigación. Después de hacer todas estas investigaciones, se hace una reestructuración y nuevamente se ponen a licitación pública áreas específicas para hacer investigaciones más profundas sobre asuntos de yacimiento de petróleo. Claro, para la explotación de los hidrocarburos. Es decir, pero esta área de Villa Tapia no había sido perforada. Oye lo que es la vida. Y ahí está el descubrimiento, por tanto, entonces, la preocupación. Ahora viene la parte de la relación, esto es propiedad privada titulada. Y es un terrateniente o un productor, porque se ve que es una zona de producción. Él tiene una gran apoyo al lado. Lo interesante será ahora, ¿qué relación tendrá él con el Estado? Porque... Va a tener que ser buena. Tú has oído un meme, que cuando se trata de asunto de mina, es del Estado. Cuando se trata de un asunto de droga, es del dueño. Es del dueño. Mientras tanto, aquí está... Entonces, yo creo que va a ser interesante, porque hay que traer a colación que jurídicamente la relación que tendría el Estado y este productor que, por cosa de la vida, ni siquiera el Estado tenía, claro, aunque estaba dentro de la línea de estudio y que hay interesados en la explotación minera, ahora se agrega dentro de los intereses a licitar. No, y habrá ahí negociación de ambas partes. Esa es la parte de preservar, porque hay derechos fundamentales que hay que respetarle al propietario. Por supuesto. Es un tema que debemos darle seguimiento y que está en una fase de investigación. Ya ustedes vieron, el Ministerio de Energía y Minas está a cargo, bajo el detonante y el aviso que hicieron estos ciudadanos en Villa Tapia, provincia de Hermanas Mirabal. Damos seguimiento al tema. Actualizamos otro, cambiamos radicalmente, pero está un poco vinculado por el tema del gas y es poliplas, porque ayer los bomberos, acompañados con la ayuda internacional que recibieron en el hermano país de Puerto Rico, pues emitieron un informe, le llaman preliminar, pero ya tienen muchos datos determinantes en este informe que ha dado a conocer. Miren, vamos a ver varios elementos que toca extremadamente importante dentro de este informe. Lo primero es que ellos hablan de la causa de la explosión, que todo mundo, por supuesto, sabe, que estaban llenando un... de la compañía de Propagas estaba llenando un envase en los tanques de gas de esta compañía Poliplas. Entonces, según dieron a conocer, había un escape, además de que las calderas estaban encendidas y eso fue lo que lo propició. Pero sin embargo, ellos tienen que determinar todas las circunstancias y elementos alrededor de esto. Dicen que se debió, lo determinaron definitivamente, a ese escape de grandes proporciones entre el tanquero suplía a la empresa. Además, el informe habla de que en el momento en que se estaba realizando el trasiego del gas del camión y al momento del informe se encontró una válvula desprendida, por lo cual el informe manda a hacer un peritaje. El cuerpo de bomberos indica también que el listado de personas que elaboran en la empresa al momento de siniestro, ellos lo pidieron y están esperándolo todavía. Están esperando el listado. Yo no sé por qué es tan difícil una empresa emitir y facilitar el listado de servidores de su institución. Que si se le quemó el archivo físico, seguro que en otras estructuras y herramientas lo deben tener, como es la internet hoy día. Así que no hay excusa que valga con eso, con no querer dar. Lo que sí revela ese dato es que se quiera ocultar, que se quiera tapar alguna información básica en ese aspecto. Todavía los bomberos están esperando esa lista de empleados. ¿Por qué se registra resistencia en dar información o, en otro caso, en presentar una cara que no es? ¿Hay un ocultamiento tácito de información? El Estado puede, sin ningún problema, inmediatamente el Ministerio Público hace levantamiento, va al lugar, debe empoderarse, va a la TCS y ahí está todo. Así es. O el Ministerio de Trabajo. Miren ahí los datos en específico para que lo puedan seguir conmigo también. Ahí ya le decía el primer elemento de que el tanque de gas estaba colocado en un área común próximo a la caldera. Además de que no se comprobó que existiera un muro de contención que lo contuviera. Otros datos relevantes. Que dice de 20 pies y de qué sé yo cuánto de espesor. Otros datos relevantes que dice el informe, y le cito textualmente, tampoco se pudo comprobar que las instalaciones cuenten con un sistema de supresión de incendios automáticos. Que es obligatorio. Como se debe establecer por ley. Es una línea aérea. No hay un sistema de supresión de incendios automáticos. Es una línea de tuberías aéreas. Detención y tuberías. ¿De qué? Detención. Detección. Detención. Es decir, el radar y tubería que emite, que tira agua. Es decir, que en el momento del siniestro se activa. Se activa automáticamente. Lo vemos todo el mundo, sabe, porque lo vemos en la película. De repente suena la alarma o hay un incendio adentro de una oficina y de una vez que ven que se activa automáticamente. Entonces, las tuberías comienzan a caer agua dentro de las oficinas. Eso es, bueno, en países desarrollados eso es normal. Aquí, lamentablemente, se escapan los casos de esa índole. Es preocupante. Además, como también es bastante preocupante que las alarmas no sonaran. No sonaran. Aunque las autoridades, aunque los ejecutivos de Poliplas quieran defenderse y decir que sí, que en algún momento sonó, en ningún, no hay muestra de ello. Y que la puerta estuviera cerrada donde estaban las muchachas. Hubo videos donde estaban grabando las jóvenes y también hay un señor que grabó, que hoy se dio a conocer ese otro video de un señor que sacaron los familiares. Bueno, también, y ahí no se escuchaba alarma por ningún lado. Entonces, este informe también revela, de acuerdo a la investigación, de que habían ordenado, que la empresa había ordenado, según Gutiérrez, Gutiérrez, Jimmy Gutiérrez, de acuerdo a una entrevista que le hicieron a él, una de las personas que estuvieron trabajando en este caso, dice que la empresa había ordenado inmediatamente, que se dio cuenta de la situación, ordenó que se apagara todo, repitiendo en varias ocasiones. Nadie escuchó eso, que apagaran absolutamente todo. Mientras tanto, los familiares están esperando que le den respuesta segura. Ayer se hablaba de que había dos cadáveres totalmente calcinados, que no podían hacerle el ADN, más que en los huesos, y que era un proceso que duraba mucho más tiempo. Este es un tema que preocupa, que causó mucho dolor en República Dominicana por la muerte de estas ocho personas hasta ahora, o contabilizadas y demostradas hasta ahora. Hay quienes piensan que son más, pero aquí a diario en República Dominicana, lamentablemente, en el hospital murió uno. Mueren muchísima gente. Parece que va por ocho ya. Sí, ocho, hasta ahora, a nivel, o sea, formales, según las autoridades han anunciado. Pero todavía hay mucho escombro que levantar, todavía hay muchas respuestas que dar. Este es un informe elaborado por los bomberos preliminar, esperamos el definitivo, que aunque dicen que no, determina la causa, pero está bien, claro. Si estaban llenando, si el tanquero estaba llenando los envases de gas, de combustible, entonces si estaban calderas encendidas y había problemas con una bálvara, entonces ya no tenemos que seguir investigando. Ahora, lo que debe haber es responsabilidad, responsabilidad para los ejecutivos de Poliplas, pero también la compañía de Propagas, que debió asesorarse de que no hubieran calderas encendidas en el momento que estaban guardando este gas. Con el tema de la sentencia de Emily Peguero, en 30 segundos, penoso, señores, hizo Roberto Cavada un ejercicio en el día de ayer. ¿Y usted sabe cuántas faltas ortográficas tiene la sentencia de 200 páginas del caso de Emily Peguero? 800, vergonzoso, dolor ajeno, yo no entiendo. Y es que no hay revisión. ¿Quién es que elabora las sentencias? ¿Quién es que las redacta, Francis, en los tribunales? ¿Cómo es posible que se...? Si se le pasa a 1, 2, 3, 5, está bien. Pero 800 faltas ortográficas, gravísimas. Por eso es que entonces a los profesionales no se nos puede dar ese lujo. Somos seres humanos y sabemos que cometemos errores. Pero 1, 2, 3, 800. ¡Wow! Esto es alarmante como para mandar a la primaria de nuevo a aprender un poco de ortografía y redacción. Vergonzoso, lamentablemente. Gracias, Raquel. Sí, nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos. No se mueva que tenemos más contenido. Arrancó la fiesta de fin de año y con ella Telenor inicia la fiesta de diciembre. Con Telenor se goza mucho más. Millones de pesos en premio. Reconocimientos a la fidelidad de colaboradores con más de 15 años. En la música, Rafi Cruz. Con Conquemao. La vida con Telenor. La vida con Telenor. La vida con Telenor. Y el caballo, Johnny Ventura. Telenor solidifica el liderazgo como medio de comunicación en el país y la región. Y lo más importante, en cada colaborador está Telenor. Telenor. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión, he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006 extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. ¡Gracias! ¡Gracias! Creía que para encontrar una óptica donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas, tenía que salir de aquí. Pero no. Vine a la óptica máxima visión. ¡Wow! Y quedé sorprendida. Encontré Gucci, Michael Kors, Bulgari, Carolina Herrera, Tom Ford y más. Yo, al igual que Nieves, creía lo mismo, pero ella me convenció. Aquí encontré marcas como Carrera, Armani, Tommy, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Cartier y otras. Entre tantas marcas, modelos distintos y modernos, lo más difícil para mí fue elegir. Yo con mi salud y mi imagen no invento, pero la gente de máxima visión nos convencieron. Aquí en San Francisco, calle Castillo, esquina La Cruz, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. En la Avenida Libertad, disfrutarás de un punto de encuentro para toda la familia. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, seguro, donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio. Porque ahora estar más cerca es más barato. Espéralo muy pronto. Supermercado por venir. Avenida Libertad. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mis proyectos los cumplimos a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, seguimos con un segundo tema sumamente importante. Pasamos contigo, Francia. En el ámbito jurídico he podido identificar una información interesante y tiene que ver con comercio. El derecho societario es una cosa, pero hay leyes que regulan el comercio, que procuran evitar el oligopolio, el monopolio, la marca dominante, que se traduce en una deslealtad comercial, donde una empresa tiene mayor presencia y que producto de su liderazgo logra contratos y convenios con lugares de expendio de esos productos o de venta de esos productos como son supermercados, licorestores, y que a la vez el posicionamiento en porcentaje le dan ciertos beneficios al comercio a través de un contrato y cuyo porcentaje de participación en el mercado, si usted tiene una tramería de 100 pulgadas, es decir, cada tramo de góndola tiene 4 pies y si usted tiene 10 pies proporcionalmente a la participación del mercado, si es un 70%, esa tramería de 10 pies, el 70% tiene que estar colocados los productos de esa empresa como una sujeción contractual por un contrato de exclusividad y de principalía que reduce la oportunidad de participación a otros competidores de igual ramo. esta declaración es dada por la directora la bellísima las niñas de Dios son esas son las princesas de Dios no sé por ahí va el asunto pero competencia que se meta con la azúcar también un ministerio que se meta con la azúcar interesante ese punto que lo voy a abordar junto con este porque para una cosa sí, para otra no no estoy defendiendo a cervecería pero en esta ocasión cervecería ha sido la cenicienta y ha sido la empresa timada y condenada al pago de 3 mil salarios mínimos que asciende a la suma 46 milloncitos de 46 millones de pesos esto así producto de qué de que el consejo o la comisión nacional de defensa de la competencia pro competencia encontrara culpable a esta institución de abusar de su posición dominante que excede el 98% yo fui un poco sutil al decir 72% pero eran es casi 100% o sea que lo que pasa con esa compañía tú tienes un negocio ellos te rotulan tu negocio solamente sus productos pero no solo venden un producto venden varios productos de la misma rama y no permiten que otro se presente en ese negocio entonces esto es importante saberlo y verlo porque ciertamente estas instituciones están creadas con un objetivo y un fin y que bueno que haya un ejercicio jurídico en la evaluación y planificación de la persecución de estos fenómenos comerciales que a la luz pareciera que todos estamos en armonía pero en el orden comercial y de participación del mercado solamente una está participando a un 98% oigan esto apenas dos dígitos para completar el 100% de tener el monopolio de la cerveza en República Dominicana ellos son los que tienen la representación casi total de la cerveza que se consume con excepción de una corriente interesante que se ha dado en el seno familiar de la elaboración de cervezas artesanales o familiares que están tomando mercado y cuando usted la aprueba realmente le llama porque ya hoy el paladar no es de la cerveza presidente logramos romper con el esquema de eso hay quienes prefieren una marca y hay quienes prefieren otra y eso es interesante ahora la cervecería tendría que pagar un 3% de ese monto por cada día de cada eso es un astrente que contrine la decisión al cumplimiento no es la sentencia misma no es la decisión misma sino es una adicional que sostiene o presiona al cumplimiento de la primera correcto y eso se agrega un costo adicional porque donde más duele es en el bolsillo y no está ajena la empresa cuestión que todos sabemos que el comercio se ejerce por beneficio esto así nos da una luz en que también se puede participar en los mercados cuando esto se corrija y que el estado garantice esa libertad del comercio y esa igualdad de oportunidades en el mismo comercio porque constitucionalmente este también se sujeta a ese orden y que interesante el entusiasmo y posición de pro competencia cuando ya tenemos una realidad del mercado del azúcar si el mercado del ajo también que está monopolizado por el ministro administrativo de la presidencia que va a tener más dinero que salud pública para reforestar áreas deprimidas y fronterizas sin ser nada ni de medio ambiente ni de agricultura este país hay que analizarnos a todos por igual y que hoy estamos pagando precisamente por esos monopolios y y todo lo que sea concentración de poder y de mercado y estamos pagando por canasta familiar más cara en razón de esa oportunidad de esas libertades que han tenido estas industrias con el ojo indiferente del propio estado esperamos que pro competencia se analice a sí mismo y siga procesando a las demás instituciones comerciales que de una forma u otra timan violan se aprovechan y hasta ahogan a otros en el propio mercado cuando el estado garantiza que promueve y permite todas las vías y medios para el desarrollo del comercio y de la vida del ciudadano en sociedad es interesante ya la cervecería tendrá sus recursos de es el primer caso que se da si de reconsiderar esto estarán planteando sus defensa porque esto se ataca en el mismo seno vi que había una posición directa de de acción ante el contencioso administrativo que tiene que ver con todo lo relacionado a decisiones administrativas del estado la ley 107 regula esto la ley 13 también establece mecanismos y esto es interesante porque nosotros vamos a tener la oportunidad de ver un ejercicio por primera vez de comercio y que se supone estaban actuando bajo esquemas legales y de formación legal y cumpliendo con su labor social porque esa es otra invierten en labores sociales aunque mínimamente pero se ve y se traduce que sus actividades producen esos recursos veremos entonces cuál será la suerte de esta decisión del consejo de pro competencia al establecer una multa o una condena hasta de 46 millones de pesos por sostener políticas o monopólicas oligopólicas y de competencia desleal en el mercado de la cerveza y de los productos que promueven que sigan con otras empresas también definitivamente el punto de partida le estamos poniendo que ya deben hacer el ejercicio para las demás que aquí hay muchas que ejercen su comercio de forma abrumadora tú te imaginas el precio del azúcar que en vez de costar 25 pesos cueste 10 pesos pero tú te imaginas que el ajo no signifique un nicho exclusivo de ajo Constanza y del grupo de José Ramón Peralta que es tan evidente que los comerciantes tienen que darle la cara a un comerciante igual que ellos y que ellos no puedan tener acceso aquí tenemos importadores que tienen también derecho a importar y a traer el ajo de acuerdo al mercado aunque usted los regule como gobierno pero no pueden y los productores locales no y ya ya están quebrados todos apenas están sembrando 1500 tareas entonces es una es una especie de doble moral y es una mentira a veces cuando por eso es que Proconsumir competencia tiene que ejercer y que sirva esto de modelo para seguirlo la asociación de comerciantes Francis no puede ir al mercado internacional a comprar azúcar no puede ni de los pulperos la asociación tampoco puede lo traen ellos no 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 son dos empresas exclusivas incluso Francis se le dan a una de ellas 1400 millones de pesos todos los años en gasolina dicho por hubiere y además de eso el mercado exclusivo del azúcar para vendernos a nosotros el precio del azúcar tres veces el que debe de estar no están no están pero competencia pero también está Proconsumidor que es el que dirige directamente la política de precio y digo de las oportunidades que tiene el mercado supervisa y hay un ajustador de precio del estado también que es ¿cómo se llama? ¿industria y comercio? no no control de precios control de precios sí pero control de precios pro consumidor por la defensa de nosotros los consumidores de que estemos consumiendo comprando al precio justo no hacen nada por eso es que vemos que hay un estado o una sociedad callada o por lo menos si no hacen nada o no lo dicen callada y eso nos está trayendo graves consecuencias porque no estamos se está consumiendo una riqueza importantísima y una sociedad que se está descalabrando me refiero a la clase media que es la que motoriza las economías en el mundo no es cierto que los ricos motorizan más que sus industrias y las cosas que ponen a disposición sus gastos están dirigidos están bien planificados ahora el de la clase media que es el que trabaja y consume y es el que motoriza todo hay que darle vida no la destruyas defiéndela es bonito estar en un nivel en una posición y producto de que tú no propicias del desarrollo constante de esta persona se vea en la pobreza para luego entonces darle asistencia no es más caro darle salud porque va a ver que se enferman no tienen acceso a un seguro lo penoso Francia es que desde el estado estos monopolios estos oligopolios sean los que se no se benefician y sobre todo hay una población de votantes en esas empresas importantísima manipulada por los propios patrones porque porque están identificados con aspectos que le están beneficiando del estado indiferente y le están permitiendo hacer todo lo que le venga en gana es decir nosotros tenemos que reaccionar como sociedad y pedirle al propio estado que siga haciendo la labor de control y de propiciador del desarrollo de las de las actividades comerciales pero de forma justa y que esos comerciantes engrampados hoy como ministros también se han regulado también sean regulados porque no están descalabrando como sociedad y como clase media el orden preventivo no se está ejerciendo en este país y figúrate tú cuando vamos de prevención en todos los órdenes no se prevé que una industria en esas condiciones sucediera lo que sucedió en poliplas y ahora andan rebalando por dar las informaciones que ellos entienden que es la que conviene para el orden social y público y todos aquí de este lado aterrorizados por lo que ellos están haciendo estado si ha de garantizar el estado social democrático y de derecho ejerza pueblo exijámoslo es lo más recomendable y esta sentencia esta decisión de condenar a una de las industrias tradicionales que ya no es nacional porque fue vendida hace unos años y se ve como marca república dominicana fuera de aquí y se ve como marca república dominicana pero en buena hora vemos a pro competencia ejercer sus funciones y que lo haga en otros comercios que se están ejerciendo de forma oligopólica o monopólica como usted lo quiera decir o de exceso de poder en el mercado de oferta y demanda muchas gracias francis nos toca una breve pausa señores retornamos con más aquí en la mañana ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar quiero crecer apoyar a mi gente influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr siendo maestra puedo vivir mejor tener mayores oportunidades llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia se parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809 535 8006 extensión 103 104 105 y 106 ministerio de educación martes 25 martes 25 en el club de mayoristas de san francisco de macorís la tradición de navidad en san francisco con el mañinbe información 809 588 6308 boletas a la venta ya en el club el mayorista javier celular agua randy tienda eva y estación texaco del valla cúmprala invita telenor tu mejor imagen tu libreta de aportaciones de premia la cooperativa vega real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro motor o tener tu propio apartamento por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa vega real recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores un carro y un apartamento también puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo mientras más ahorres más oportunidades tienes de ganar ahorra y gana en la cooperativa vega real grande y confiable la marca de las cooperativas algunas restricciones aplican de las cooperativas y de las cooperativas En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD, Alaver, asociados con el servicio. Muy pronto en la Avenida Libertad disfrutarás de un punto de encuentro para toda la familia. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, seguro, donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio. Porque ahora estar más cerca es más barato. Espéralo muy pronto. Supermercado Porvenir, Avenida Libertad. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con trovas, kilómetro 12, Cenovi, 809-290-8931, 809-290-815. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, esta es la tanda de agradecimiento. Agradecer al Porvenir, que nos está invitando, chico, por favor, acá, nos está invitando a la gran apertura. Dicen que ya llegó el gran día y queremos que nos acompañes a la inauguración de nuestra nueva sucursal del Porvenir, Avenida Libertad. Avenida Libertad, próximo al puente de Rivera del Calla, acá en San Francisco de Macorís, diciembre 14, 6.30 de la tarde. Hay que reservar la asistencia. Ese ha sido una de las estrategias mejor formadas que ha tenido el Grupo Porvenir, porque está segmentando su participación en una población inmensa que hay de esa zona, de la Libertad, los chiripos, viste el valle. Que no tendrán que coger un carrito ni un motoconcho para venir aquí. Más cerca. Así que todo más cerca. Es decir, que felicitamos a José, a Vigaín, a Ana Rubín, a todos, la familia. Y por la acertada decisión de hacer esa inversión ahí. Así que tienen al Palmar en la salida de la capital. Tienen al Porvenir aquí en el centro de la ciudad, a una esquina de nosotros, y porvenir en la salida Atenas. En buena hora, eso es lo que hay de haber. Están cubriendo todos los puntos. Y apoyar las empresas locales. Claro. Eso es lo bueno. Ahora, la empresa local tiene que dar muestra de calidad, de buen servicio. Y sobre todo, de hacer el aporte necesario de plantear las ofertas reales y de que el pueblo lo perciba y lo sienta y lo parte. Ahora, Francis, esta familia se ha caracterizado por ser muy trabajadora. Definitivamente. Y siempre mejorando. Así es. Pero esta vez, felicitamos al grupo Porvenir, a José y a Ana Rubín y a sus hijos, porque la verdad que han hecho una estrategia que va acorde con estos tiempos. Además de los nuevos puestos que, por supuesto, han creado puestos de trabajo. Y sobre todo, ahí va a haber. Porque van a tener que emplear mucha gente, o ya la tienen contratada. Y tú sabes que creo qué criterio están utilizando, que es muy importante, que es la labor social, aparte de la empresarial, es que se va a conectar con una población, es decir, un grueso, una cantidad de empleados de la zona. Sí. Ojalá. Que vive ahí. No, no. Así fue el criterio, según me comentaron. Qué bueno, qué bueno. De la zona, cuestión de que llevar, esa es la primera satisfacción social que va a tener empleado del área. Excelente. Muy bien. Por otra parte, Conani, en la presencia de la licenciada Josefina Taveras, nos invita a la entrega de certificados que van a realizar este 12 de diciembre a las 9 de la mañana en el Salón de Ato. ¿De qué se trata? Estos certificados son de participantes a talleres de crianza positiva. Talleres que dio, impartió los técnicos de Conani, de crianza positiva, enseñándole a las madres, a los padres, cómo crear a sus hijos. Y también la presentación de la memoria anual de este año, por supuesto, 2018. Ya saben. Enhorabuena. Gracias por invitarme. De diciembre 12 a las 9 de la mañana al Salón de Ato. La corriente magisterial Juan Pablo Duarte, que omite San Francisco, envía un comunicado. Un listing que envía. Esta corriente lamenta el caso sucedido en la millonaria empresa Poliplas del Distrito Nacional que hasta la fecha ha provocado la muerte de 7 víctimas fatales y más de 100 trabajadores heridos. Y ellos ven sospechosa la rapidez con que el Ministerio de Educación de Obras Públicas ha ido en asistencia y ha desplegado un personal cuando, dicen ellos, los centros educativos de la República Dominicana, en especial los de la provincia de Duarte, donde estudian los hijos de Machepa, necesitan que se reparen las escuelas de Guisa, Porquero, Atabalero, La Bajada, Las Guáranas, Cruces de los Basilios, Loma de Jaya y demás. Además, están en espera de letrinas mínimamente o de sanitarios decenas de estas escuelas que cada vez que reclaman se les dice que van a licitación y no hay recursos para resolver. El Miner enseñó sus ropas interiores porque está resolviendo una situación que debe cobrarse. A Dios lo que le dio a César lo que le dio a César. Hay que decirle. Hay un escenario de emergencia. Querían que el gobierno también le dejara solo. Si Poliplaza ha sido irresponsable de no darle atención, pero pues Dios, vamos a ser justos. No es que esas necesidades no estén, la están. Y deben exigirle al Ministerio que resuelva. Pero no podemos quejarnos de que esté resolviendo un caso de emergencia en la capital, que Dios nos libre que pase. Necesariamente, tiene toda la razón Raquel, porque el mismo estado de situación que se plantea, la Constitución establece en qué momento se suspenden los derechos fundamentales. La Constitución lo dice. Hay un momento que usted tiene suspendido esos derechos en situaciones de extrema. Cuando se trata de emergencia y de desastres, que ha habido una comunidad circundante de ocho o cinco escuelas alrededor de esta explosión, no podemos atacar así, porque entonces estamos dando muestra de desconocer cuál es el tipo de relación que se da en un momento determinado. Miner está revestido de esa situación de emergencia. Y lo pueden ejercer válidamente. Le voy a poner un caso. Aquí hay una obra del desagüe de la UAS y de Campo Fernández, que el Ayuntamiento de San Francisco... Lo está resolviendo el Ayuntamiento. No, no. El Ayuntamiento de San Francisco lo toma en un momento, y tú sabes cómo lo hace, diciendo que hay una declaratoria de emergencia. Pero no de emergencia de la situación allí, sino de emergencia porque estaba pasando en esos momentos situaciones en el país de inundaciones y de desastres. Y metieron ese proyecto ahí. Pero no había pasado nada aquí y metieron ese proyecto aquí. Quiere decir que la emergencia vale para todo. Para resolver esa necesidad. Así que no podemos quejarnos. Emilio Górez. Da mucho que desear ese pronunciamiento. Gracias al diputado Alparlacén, Emilio Górez, que nos envía un desayuno personalizado a día de mañana. Navideño. Gracias, Emilio Górez. Bueno, señor. Ahí tenemos el desayuno personalizado. Cuántos detalles. Y qué pocos detalles tienen los demás, porque no sé que no... No ha llegado la Navidad para los demás. Gracias. Tú sabes que... Nos subimos la Navidad con Emilio Górez. Me dijo que te anunciaba que él estaba invitando un vino. Yo no sé dónde es, pero... Bueno, gracias, Emilio. Gracias por la distinción, por tomarnos en cuenta. Sobre todo. Al programa, no están obligados a ello. Solo por amistad y por cariño, pues se revela estos gestos que lo está haciendo hoy día. Este hermoso desayuno... Secretario para la CEN. Sí. Sí, con esos detalles particulares. Muchas gracias. Emilio, por la distinción. Gracias, Emilio, por tu detalle y tenernos en cuenta como espacio, como programa. La Navidad es propicia para ello, para demostrar esas relaciones amistosas, esas relaciones entre los seres humanos, compartir entre familia, entre amigos, familia empresarial. Vemos todos los días, cada vez más, que se están realizando estas fiestas tradicionales de las empresas, de las familias. Enhorabuena. Recuerden mucho precaución. Consumir con prudencia los alimentos, pero también las bebidas alcohólicas. Y sobre todo, control y moderación a la hora de conducir, para que no seamos cifras más de muertes de tránsito en República Dominicana. Un tema que debemos obligatoriamente hablar diario de ello. Ayer lo hicimos y todos los días debiéramos estar hablando de ello para crear conciencia, sobre todo de aportar cada quien desde sus posibilidades a cuidarnos, que no solo se lo dejemos al gobierno, que nuestras carreteras están en mal estado. Sí, la mayoría que están sin señalización, están a la oscura. Sí, es verdad. Pero vamos a poner de nuestra parte primero nosotros, vamos a cuidarnos, a protegernos, a conducir no bajo efecto de alcohol, porque el enemigo de la imprudencia es el alcohol y el querer tomar el celular y responder mientras vamos conduciendo. Porque cambiamos la mirada al control que debemos tener hacia el frente y ahí ocurren los accidentes. Protegámonos unos y otros, no solo en Navidad, sino siempre. Pero ahora duele más que nunca, sobre todo porque hay un ambiente de...